En directo José María, faltan 20 minutos para las 10 de la noche acá, Juan, ¿qué hora es ahí? Y una menos, acá son 8 menos 20. Mirá que bien. No, 9 menos 20. 9 menos 20, 9 menos 20. Adelante José María, mirá que lindo Celeste y Emanuel. Epa. Para que escuchen, ahí está, a ver, ponete una bolita así, te ponemos en contacto, ponete Emanuel un ratito, después Celeste está aquí, Emanuel, que está ternado también para decir un premio por enamorarte, ¿no es así, Emanuel? Sí, hola. Felicitaciones, Emanuel, también, a ver si gana algún premio, ¿eh? Maestro, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Emanuel, muy bien. Contento de verte ahí, se te ve bárbaro, realmente se te ve bárbaro, ganando el premio mejor aún, ¿eh? Ojalá, 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 pero nada, fue la primera novela que hice, ya estar acá nominado, la verdad que es un placer enorme, los felicito a ustedes por la nominación por Video Match, ojalá que ganen, se lo merecen, porque vi la terna ahí, se lo merecen lejos, mando un saludo muy grande para todos ustedes, ¿eh? Gracias, Emanuel, muchísimas gracias, y si no, sube Susana a buscar el premio, porque viste por ahí, Susana, que no, que se pone, subí vos a buscar el premio nuestro, Emanuel, por favor. Ah, bueno, listo, listo, gracias, Emanuel, muchas gracias. Marcelo, perdón, dos segundos nada más, se puede hacer, se puede armar un encuentro realmente titánico, nada más ni nada menos que el señor Adrian Suárez, ahí lo tenemos, me puede llegar a una patada, y yo sé que esto puede llegar a perejar en contra, estamos en directo en este momento, yo entiendo que puede llegar a... ¿Qué dicen? Se cortó el audio, se cortó el audio justo en Miami cuando lo teníamos al chico ahí, ahí va, ahí va, tranquilo, ahora volvemos justo, se cortó el audio. Bueno, corte.